Intervenidas más de 2 toneladas de hachís que iban a ser enviadas a otros países de Europa. Se han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Los cabecillas del grupo de nacionalidad italiana tenían varias identidades diferentes para evitar ser detenidos al tener pendiente una orden europea de detención. La Guardia Civil, con apoyo de Europol, en el marco de la Operación Macadamia, ha desmantelado esta organización criminal dedicada a introducir grandes partidas de hachís en la península para su envío posterior a otros países de Europa. Gracias.